Vamos a remontarnos, vamos a retroceder el tiempo y le vamos a mostrar un extracto de lo que fue parte del programa que en ese momento conducía Susan León, atención, y se presenta Pedro Suárez Bertis en ese programa de Susan y habla, Pedrito se refiere precisamente sobre Miki González, vamos a recordar. Pedro Suárez Bertis, quiero que me cantes algo. No hay guitarra, gracias al cielo, no hay guitarra. Yo tengo. No. Pedro, ¿tú en serio? Penélope. Penélope, trae la guitarra. ¿Y qué cosa quieres cantar? Bueno, ¿qué es un muero de los perritos? Ya no, ya se me apagó la tele. ¿Qué opinas de Miki González? Miki González es el que le enseñaba a todos a hacer rock, creo yo. ¿A ti también? Claro, Miki cuando apareció con Dímelo, una canción del año 80, inspiró. Claro, todo el mundo creía que había que irse a Nueva York para hacer rock, él lo hizo aquí, lo hizo bien. La verdad, desarrolló un estilo que nadie tiene. Él ha conseguido, yo creo, por primera vez en años de generaciones de artistas en este país, la verdadera fusión. Yo admiro mucho por eso, ha trabajado mucho su estilo, lo defiende mucho, lo vende muy bien y bueno, para mí es una leyenda, ¿no? ¡Ah, Penélope! ¡Penélope! ¡Penélope! ¡Ay, señorita Susan! ¿Qué te pasó? ¿A qué? No es que hay que ser en la onda, pues señorita, ¿no? ¡Ay, perdón! Tenga la guitarra, por favor. ¡Dámele a Penélope! ¡Perdón! Anda a cambiarte tu uniforme. Sí, señorita Susan, en este momento. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¿Qué es lo que sí? No es peor. ¿Sí? ¿Qué hace esta güeyita a veces? No sabes lo que es, es una joya. Sí, debe tener su cámara. No. A ver, ¿qué canto? ¿El último disco? A ver, a ver. A ver. ¿Esta canción le está sonando o va a sonar o ya sonó? Se llama Cuéntame, ¿ah? Cuéntame. Esta canción habla de... Esa palabra es mía, ¿tú sabes? ¿Por qué? Yo se te digo, cuéntame, vamos a ver, cuéntame. Bueno, esta canción habla de aquellas mujeres que han sido muy guapas, muy bellas, ¿no? No es por ti, no te preocupes. Ya. Y que, bueno, han abusado de su belleza y de pronto ya se ven como le da encima y abandonadas y un chico que estuvo muy enamorada de ella porque era modelo cuando era niño. De pronto ya, él ya está tranquilo y la veía toda matada, entonces le da lástima, pero de todas maneras la va a ayudar. Se llama Cuéntame, ¿no? Bueno, vámonos. Es una chica. Era increíble, su conducta era terrible, la encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad. En su mirada el amor ya no moraba, pero eran tan bellosos ojos que todos se olvidaban de su realidad. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Yo era un niño. Yo era un niño que se volvía loco cuando la contemplaba siempre modelar. Ella lloraba y nadie la consolaba. Mi corazón se quebrantó de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda, cuando llores de ese modo, que el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía.